de una forma consciente lo que pasa es que yo creo que ahí en los conventos y estos que estaban muy habituados a en el repertorio, mientras que comían o cenaban a hacerlo en silencio, pero siempre había alguien arriba en un sitio, en un púlpito, leyendo algo porque yo creo que lo que perseguían de alguna manera era ese silencio el silencio integral, ese silencio de los pensamientos entonces, estando atentos a la escucha de una lectura estaban ahí y no había otros pensamientos por ahí revoloteando, que yo creo que era el silencio buscado pero luego es un trabajo de meditación activa, que persigue eso mismo meditación activa claro, no solo el silencio exterior claro, es que en realidad, como ya hemos comentado aquí en muchas ocasiones el silencio de la palabra está bien pues porque así de esa manera contribuimos menos al ruido que nos atonta pero el silencio que se propone, que se busca es ese silencio que tiene que ver con con ese silencio que te permite escuchar, que te permite contemplar y que está desprovisto de esa carga continua que tenemos de información que nos inunda y nos está siempre ofreciendo entretenimiento tengo una amiga que ese tema le llama NTD como aquí todos hacen siglas dice, nos tienen distraídos es verdad, cada vez más y en estas navidades, cuando se acerca estas fechas que tienen el simbolismo que tienen parecería que habría que fomentar esa invitación a ese silencio ese silencio auténtico bueno, no auténtico, ese silencio profundo y es al contrario es un ruido auditivo, un ruido visual, un ruido de todo pero el silencio es complicado, es difícil porque el silencio como cuando como cuando nos miramos al espejo con intensidad sin prisa, queriendo mirar para para aceptar lo que aparece pues a veces mirando así al espejo lo hemos comentado varias veces, ¿no? mirando al espejo así con intensidad con relajación, tratando de ver o sea, de mirar sin ver, ¿no? para ver qué aparece ahí a veces se asusta un poco, ¿no? y inquieta esa, lo que pueda aparecer porque no sé si la habéis practicado pero es una experiencia interesante la de colocarse, si puede ser sentado mejor para que no nos cansemos porque puede invitarnos esa experiencia a varios minutos sentarnos ahí con un espejo delante y mirar, ¿no? mirar lo que pueda aparecer ahí bueno, como mínimo es curioso y en algunos momentos puede realmente ser inquietante de esa misma manera también cuando hay silencio cuando uno busca el silencio y el silencio este del que hablamos aparece ese silencio también trae consigo una desarboración de todas aquellas cosas en las que nos sustentamos en las que nos creemos que somos ese silencio empieza como a desnudar de todo aquello que nos sostiene la realidad que percibimos y eso también puede inquietar porque, bueno, pues por ahí parece como que se escapa pues toda esa seguridad de lo que creemos saber de lo que creemos ser y, bueno, pues esa invitación también mira ese silencio en otras ocasiones lo hemos dicho también puede, puede eso parecer inquietante y, bueno, pues a veces uno para porque eso cuando aparece con fuerza con intensidad esa invitación a ese silencio profundo puede, puede aparecer esa especie de de miedo a desaparecer miedo a que aparezca la realidad que somos y en esa realidad pues no hay nadie y, bueno, eso puede, puede inquietar puede inquietar pero si la inquietud esa inquietud se sobrepasa pues es como pasar una especie de cerco así metafórico duro y cuando pasas ¡uf! aparece esa sensación de de vacío de quietud estuve viendo el otro día la película de Gravity que no recomiendo especialmente pero lo que sí que lo que sí que me pareció una experiencia fantástica es la esa sensación del espacio ¿no? del vacío es la leche bueno, pues pasaba esa barrera de la estratosfera ¡uf! aparece esa especie de no velocidad de no de no cosa alguna esa paz profunda que no hay razón que pueda explicarla ninguna y ese sería el silencio que queremos proponer invitar a a practicar aunque en un principio toda esa intención de práctica etcétera corresponda aparentemente a un sujeto que parece tomar conciencia de una búsqueda con respecto a encontrar paz serenidad etcétera y que es probable que en ese recorrido se llegue a descubrir que no hay sujeto y que no hay nada de lo que buscas porque bueno en otra ocasión ya hemos hablado que nada es como parece ser pero en ese intento de buscar esa paz profunda esa paz profunda bueno pues puede que aparezca una experiencia importante interesante y que no es solamente como digo el silencio de la palabra estoy leyendo por ahí un libro que hace poco me parece que lo hablamos aquí también que se llama el hombre templo de Dios vivo creo que lo hemos hablado en algún momento no lo recordar el hombre templo de Dios es un libro que escribe un señor que se llama Roberto Pla que ha muerto parece ser no hace mucho tiempo es un ladrillo un ladrillo un ladrillo de mil páginas cuidado con tomar no te habéis y comprarlo porque aparte que vale 34 euros me parece pero para aquellos curiosos que les incite esto en internet si proponéis ahí la búsqueda Roberto Pla o el hombre templo de Dios vivo en internet te permiten leer varios capítulos y desde luego por supuesto si eres capaz de leer esa introducción y luego los dos o tres primeros logiones porque así se llaman los acertos provenientes supuestamente de Jesucristo en el tiempo de los apóstoles ya que este libro lo que es es una exégesis esto es un estudio del evangelio de Tomás como apócrifo y bueno pues ahí este Roberto Pla como digo utiliza de las mil páginas a lo mejor 50 corresponden a los enunciados a lo que es el evangelio de Tomás las otras 950 son reflexiones de este hombre respecto a esos a esos logiones como él le llama de dichos supuestamente por Jesucristo y una de las cosas que más me llamó la atención de este libro es en esa en ese estudio que él hace de ese evangelio hace una una disección del interior del ser humano fantástica porque este hombre este Roberto Pla es un estudioso de la Advaita también de tal manera que se percibe con mucha claridad en ese trabajo que él hace ahí el perfume proveniente de ese aspecto no dualista que tiene que ver con la propuesta que aquí hacemos en estas charlas de tal manera que esa cuando empieza a perfilar y a diseccionar el interior del ser humano y empieza a dibujar los diferentes aspectos que nos componen en nuestra percepción es interesante cuando habla de el alma el espíritu lo psicológico y de como cuando ocurre ese encuentro entre el alma aquello que creemos ser aquello que nos perfila como seres separados cuando el alma descubre esto es como si mira hacia ese otro lado y descubre lo que es de verdad el alma parece como si desapareciese y hay una integración con lo que realmente somos y eso la propuesta de este hombre y en este libro tiene mucho que ver con el silencio porque solamente en el silencio puede aparecer esa boda alquímica del alma con el espíritu con lo que es cuando a través de ese silencio nos desproveemos de todo aquello que nos aparenta esa desnudez es la que nos va a permitir ese vacío y es lo que nos va a permitir encontrar la realidad de lo que somos bueno eso todo este silencio que en realidad es algo que podría y que de hecho la propuesta como decía no tiene que ver totalmente con el silencio de la palabra esto es puede uno lo he dicho lo he dicho muchas veces hablar en silencio caminar en silencio estar en un partido de fútbol Madrid-Barça en silencio aceptando y viviendo todos esos ruidos que tienen que ver con lo que aparece y desaparece bien con todo eso la práctica del silencio de la palabra me parece interesante esta práctica vamos a hacer aquí durante unos pocos minutos me parece interesante porque sería como como el luminoso de algo que está ahí ¿no? aquello que puede atraer porque si nos llegamos a encontrar aunque sea medianamente bien con el silencio de la palabra puede que eso sea una especie de invitación a continuar por ahí ir todavía profundizando más profundizando más yendo a lo hondo esa palabra que tanto me gusta a lo hondo ¿eh? para ir a lo hondo hay que quitarse prácticamente todo si no por ahí no pasas hay que quitarse todas las mochilas hay que quitarse todo aquello que creemos saber todo aquello que creemos tener hay que quitarlo todo si no no se llega ¿eh? hay que pues eso desnudarse y seguir yendo más abajo lo de abajo y arriba siempre es metafórico ¿no? entonces repito si este pequeño silencio nos hace encontrarnos bien y eso puede servir para irnos a un retiro de consuelo a un retiro de esos de una semana que por ahí cinco días tres días dos días cualquier cosa por ahí en lugares bonitos de retiro donde la naturaleza acompaña donde los paseos desprovistos de este mundanal ruido lleno de colores y de luces bueno pues esa sería como otra etapa ¿no? bueno pues por eso practicamos aquí un poquito de silencio para ver si aparece esa invitación intensa de dejar de escuchar todo aquello que nos mueve ¿eh? porque sin silencio estamos siendo movidos por lo que no somos todas aquellas cosas que por ahí todas esas energías de todo tipo que están por ahí son las que nos mueven constantemente cuando no estamos nosotros lo que realmente somos cuando tenemos presencia de lo que realmente somos y esa esa presencia solo puede aparecer en el silencio este silencio del que hablamos entonces todos los más ruidos desaparecen mientras tanto todas esas cosas todas esas energías son las que nos viven no somos nosotros somos vividos por esa vida que está llena de un código geneto genético que lleva en sí mismo la muerte entonces hay que tratar de vivir desde lo que somos encontrar lo que somos lo que en realidad somos y para eso silencio bueno pues venga si os parece lo practicamos un poquito vamos a estar ahí como unos 10 o 15 minutos y como siempre luego después intercambiamos impresiones lo que os parezca lo que os parezca lo repito muchas veces siempre que hacemos esta práctica la postura la que queráis con la que os encontréis cómodos porque si no no está cómodo el silencio no va a aparecer el cuerpo va a reclamar siempre cosas entonces postura la que estemos cómodos cualquier tipo ojos cerrados ojos abiertos ojos entreabiertos buscando esa postura cómoda que nuestro amigo Moratiel tanto decía esa postura justa que también es otra palabra que me encanta justa justa la que el cuerpo está atento la mente está atenta sin tensión pero atento si la lasitud nos aparece y una especie de sueño aparece darnos cuenta y volver al estado justo ahí que la ensoñación o la imaginación comienza a volar darse cuenta y otra vez ahí a la espera de la invitación del silencio profundo el silencio se solo va a invitar cuando aquello el receptáculo está preparado está atento desprovisto de historias si empiezan los pensamientos mirarlos mirarlos unos minutos unos minutos un desco un desco un desco un desco Gracias. 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 Lo hemos repetido muchas veces, pero la práctica del silencio yo creo que siempre es como eso, sanadora, ¿no? Sana. Porque descarga de cosas produce esa paz y siempre es algo bondadoso, algo bueno. En términos dualistas. Siempre es una buena práctica, aunque sea el silencio de la palabra. Siempre favorece. Yo creo que siempre nos deja mejor. Hasta se recarga el cuerpo mejor energéticamente en esa práctica del silencio de la palabra, que también puede ser la contemplación, por lo que aquí entendemos mucho como meditación. Meditar y el silencio de la palabra. Meditar y el silencio de la palabra. Es prácticamente igual. Gracias. Gracias. Pues venga, compartamos cosas. Lo que has dicho. Lo que has dicho, estoy de acuerdo por experiencia personal, que efectivamente, aunque medites unos minutos, al acabar notas el beneficio. Te sientes mejor, más en paz. Y ayer mismo incluso me di cuenta que puede tener un efecto analgésico. Es decir, si tienes alguna molestia corporal, algún pequeño dolor, puede desaparecer. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, es como tú dices, es terapéutico, ¿no? Es decir, yo leí en un libro hace tiempo, no sé cuál es, decía que la enfermedad es la distancia entre lo que crees que eres y lo que eres. Y de alguna manera la meditación es como que la corta. Y al salir notas un poco ese alivio. Luego lo que pasa es que te vuelves al ruido. A distanciarlo. Pero bueno, poco a poco. No sé si poco a poco o así, ¿no? O mucho a mucho, nunca sabemos. Realmente, porque yo qué sé, a veces te pasas temporadas que día a día tienes una práctica diaria, ¿no? Y luego, por la razón que sea, pues cortas un poco esa dinámica. Luego la vuelves a retomar. Bueno, hay momentos que la que coges algo y ya no lo dejas. No me refiero a la mentira o a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces forma parte como de tu higiene personal. Lo mismo que te duchas, te lavas los dientes, pues incorporas a tu vida cosas que ya no las dejas. Ya llevas años con ellas y, bueno, forma parte de ti. Y la meditación puede ser una cosa así, ¿no? Porque en realidad no hace falta horas. Yo en mi caso me doy cuenta que con que sean unos minutos, hasta unos pequeños minutos, se nota. Sí, yo creo que sí. Que, pues como tú decías, parece una especie de higiene, ¿no? Pero sobre todo es... Esta mujer, Consuelo Martín, que para mí ha sido siempre, lo ha repetido muchas veces, ¿no? Pues que a través de quien, el despertar, el despertar, ¡pum! ¡Qué palabrón, ¿no? Pero este interés por esto apareció muchísimo. Entonces, bueno, se ha ido a muchos retiros de ella. Y ella, en una de sus múltiples charlas, decía aquello de que en ese proceso, por llamarlo de alguna manera, de ir hacia lo que uno busca, hay momentos en los que hay una especie como de remanso en el que uno se encuentra muy bien, parece que ha llegado algo y dice, ¡qué bien estoy aquí! Y entonces es como una especie de vacaciones, me quiero quedar aquí, ¡qué bien estoy! Pero bueno, pero este silencio, esta supuesta búsqueda, ¡no! Hay que ir más allá, más allá. Y cada vez que hay un levantarse de un sitio cómodo, de paz, pues hay algo que se ha dejado ahí y que ha aligerado el paso hacia aquello, hacia lo que no tiene nombre. Porque puede ocurrir que en esta práctica de higiene personal, pues la rutina nos atrapa, ¡oh! ya eres mío, de 7 a 5, no sé, 5 minutos por la mañana, 3 por la tarde, venga, eso es lo que tienes que hacer porque te encuentras bien, la rutina ya está ahí, ¿no? Y bueno, ya deja, puede ser, que deje de experimentarse o de percibirse como algo nuevo, que proporciona vida, con mayúsculas, para ser algo en lo que estamos bien, como cuando leemos un buen libro, o vamos a una película, o tenemos una buena charla. Que no es más que entretenimiento, para no continuar el camino. Siempre hay que continuar el camino, porque la meta es el camino. Para ir a Santander, Santander está en el primer paso, y en todos y cada uno de los pasos, al mismo tiempo que Santander no está nunca. Esa paradoja, que es la que te quita la seguridad en la que normalmente nos movemos. Toda técnica, las técnicas que proponemos para hacer montones de cosas, ¿desde dónde las proponemos? ¿Desde dónde las aceptamos? ¿Desde qué inteligencia? ¿Desde qué seguridad? No tenemos ni idea de nada. La espirina es buena hoy, mañana no sé qué, el otro... Es que no sabemos nada, nada. Creemos que sabemos como creemos que somos, lo que creemos ser. Por eso en el silencio hay un abandono, abandono, abandono de lo que creemos ser, de lo que creemos tener. En ese abandono, pues, empieza a diluirse todas aquellas formas que nos sostienen, y, bueno, puede que se nos regale la experiencia de esa realidad. Que, por otro lado, nunca la vamos a disfrutar como personajes, ¿eh? Esa experiencia de paz absoluta, de paz, eso está más allá del origen de esta realidad. Está fuera de esta realidad. No tiene nada que ver con todo esto. Está fuera. Más cosas. Consuelo Martín, en alguno de sus libros, dice una cosa que a mí me chocó. Un poquito más alto, a ver. Que Consuelo Martín, en uno de sus libros, dice una cosa que a mí me chocó. Dice, incluso, aunque llegues al estado de santidad, no te tienes que quedar ahí, tienes que seguir. Lo cual, para una formación cristiana que es la nuestra, choca, porque parece que la santidad es lo máximo. Y ya llegas ahí... Bueno, pues parece ser que también podría ser uno de esos paraísos de paraísos, de playas maravillosas donde te apetece quedarte. Pero mientras que haya alguien que se queda, mientras haya alguien que cree ser, mientras haya alguien que se cree ser santo, o bueno, o no sé qué, mientras que eso esté presente, no estamos. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, es cuando está el silencio. Mientras que uno esté sintiéndose santo, o sintiéndose lo que sea, hay un personaje que está siendo algo. Y ahí hay ruido, porque lo que creemos ser hace ruido en el silencio absoluto. Hace ruido. Hemos hablado también muchas veces de ese concepto de onda y partícula, ¿no? La onda se colapsa y aparece una partícula. Y en la onda todo es posible. Todo está por ser. Aparece una observación, la onda se colapsa y aparece una partícula donde ya está, ha hecho desaparecer la realidad en la que la partícula tiene existencia. Por eso es siempre más allá. Y además, siempre más allá, desde la comprensión, que no es comprensible, de que lo que creemos ser nunca, nunca, lo va a disfrutar, nunca lo va a experimentar, porque si hay un experimentador que experimenta, bueno, pues estamos en la película, como yo digo. Sí, pero eso lo entiendo y no lo entiendo, porque realmente, tú dices, somos un personaje, nunca vamos a llegar a eso que da un... Pero hay un anhelo, si no, ¿por qué estamos aquí? Es decir, ¿el personaje por qué viene a esto y está aquí? El personaje nunca va a llegar, pero ¿por qué estoy aquí? Está el personaje aquí. Entonces, yo es que no lo llego a entender muy bien, ¿no? No lo vas a entender nunca, así que... No sé, es que la filosofía, el silencio, la vedanta es que te niega, o sea, es que te dicen, no sé, eso es complicado. O sea, es realmente muy difícil, o sea, lo puedes entender más o menos con tu mente, tu cabeza, pero intentar llevarlo a la práctica, o sea, ahí duele muchísimo. Porque dices, o sea, cuando te crees algo y estás haciendo algo, no eres. Es cuando abandonas todo eso cuando eres algo, pero ¿quién abandona eso? ¿Quién abandona al fulanito de tal que sabe esto y que hace lo otro y que le gusta opinar y viene aquí, como yo, y digo esto? ¿Quién está diciendo esto, el personaje? Que le gusta decir cosas y... Claro, un poco yo. Hay personas que yo las veo en las conferencias, no dicen ni mu. Pero por eso hay técnicas y por eso hay que expresiones en la vida, para ir soltando el personaje, ¿no? Sí, es lo que yo voy, que eso es lo que duele, eso duele, duele. O sea, duele. Creo que la razón del anhelo, que es que hay, aunque ahora sí duele, pero bueno, que tiene un sentido, que es el anhelo lo que nos mueve a ello. Ya, pero el anhelo yo entiendo que va en la persona, pero claro, no lo entiendo. Si el anhelo va en la persona y luego la persona no es, ni puede llegar a nada. No, se puede llegar a dejar ese bebé que es. No, pero a mí me parece que no es que la persona deje de, lo que se dice, de que se deja de ser. Yo creo es que se une, es decir, que de alguna manera deja de haber un observador, yo algo observado, y es lo mismo. Entonces no es que desaparezca, es que se funde, ¿no? Hombre, desaparece lo que crees que eres. La fusión del interior con el todo. Porque si dices que desaparece, parece que es que te vas a otro. Si te vas, no, te fundes, te quedas, pero de otra manera. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, a mí en este caso, como es algo de lo que no podemos hablar, porque lo no dual no puede ser hablado desde la dualidad, no podemos hablar de la cuarta dimensión desde la tercera dimensión. Tendríamos que irnos a la cuarta dimensión. Por lo tanto, vamos a intentar, desde la tercera dimensión, hablar de una dimensión que no sabemos ni dónde está. Imaginaros la osadía que tenemos, ¿no? Entonces, toda la apariencia esta, en realidad, el lugar desde el que hablamos siempre, nunca va a poder diseñar o dibujar con autenticidad aquello de lo que estamos queriendo hablar. Es algo que está fuera de este espacio y fuera de este tiempo. No hay... Cuando hablamos de un personaje que va a llegar a ser o que se funde, es imposible, solamente con metáforas. Y lo hemos hablado muchas veces, la ola que se hace océano, ¿no? Bueno, pues la ola no es más que océano. Cree ser ola, metafóricamente hablando. Pero la ola en sí misma es océano. La gota cree ser, pero la gota cuando entra en el océano... Yo creo que es las dos cosas. Es decir, no es que la ola se crea ola y... O sea, que la ola es ola y además está en el océano. Es decir, cada ola es diferente, de alguna manera decir, no todo es... No sé, no todo es un amasijo, por así decirlo. ¿Dónde están las olas cuando no hay olas? Sino que cada ola es diferente, digamos. Y eso se ve, es decir, nosotros si vemos el mar, pues hemos caído unas más altas que otras y hay olas más espumas que otras. Es decir, no todas las olas son iguales. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque la ola sea el océano y cada ola sea el océano, sin embargo son distintas. Es decir, tienen una diferencia. Es una metáfora. Lo de la ola y el océano es una metáfora. Sí, pero yo pienso que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Cuando estemos unidos en el todo, cuando estemos en el todo, así todo, así todo, conservaremos nuestra individualidad. Es decir, no hacemos todo lo mismo. Preservar. Las hojas del árbol, que cada hoja es diferente. Volvamos a la ola y el océano. La ola en sí misma es un movimiento del océano. El océano aparece siendo océano siempre. Aparece a veces con una ola alta, baja, sin olas. Aparece en calma, furioso, el mar. Y hay una percepción de un observador que cree que puede diferenciar lo que observa y lo separa. Pero no hay separación. En esencia, solo hay océano. Que se manifiesta de diferentes formas y en diferentes momentos. Y aún así, todo lo de momentos y formas que corresponde al tiempo y al espacio es algo que corresponde a nuestra memoria. Y todo eso es inaprensible. No tiene realidad en sí mismo. Son metáforas que precisamos en esta película para poder movernos como tal. Bien, la ola. Que hay olas diferentes. La ola en sí misma cuando desaparece, ¿qué es? Es océano. ¿Crees tú que la ola permanece con su individualidad? Estamos hablando de la metáfora. ¿Crees que la ola permanece con su individualidad? Esa forma de ola alta, pequeña, cuando deja de ser lo que es océano. ¿Dónde está esa ola? ¿Cómo dices que permanece la individualidad de la ola en el océano? Yo lo que digo es que nosotros, mientras estemos aquí, seremos diferentes. Si hablamos de otra cosa, que no sabemos ni cómo es ni nada, vale. Pero mientras nosotros estemos aquí, todos somos diferentes. Está clarísimo. Y entonces... Que todos somos... Está clarísimo. Entonces, que podremos ver a lo mejor que todos uno, etcétera, etcétera. Es posible, pero seguiremos siendo diferentes. Mientras estemos aquí. Lo que va a pasar en el otro lado, yo no lo sé. Yo tampoco. Nunca lo sabrás ni tú, ni yo, ni nadie. Porque no puede haber ningún personaje que lo pueda saber. Porque de lo que queremos, de lo que hablamos, de lo que supuestamente buscamos, es algo que en sí mismo lleva implícito, y eso habría que profundizar con el silencio y observándolo, lleva implícito la desaparición del personaje que queremos ser. La propuesta de la no dualidad, la propuesta advaita, esto de lo que hablamos y que tiene mucho que ver con el silencio, es algo que lleva implícito, de una manera absoluta, total, la desaparición del personaje que busca lo que quiera que sea. Desaparece como tal. Es como una especie de burbuja, como un sueño, cuando tantas veces hemos hablado aquí del sueño, cuando te despiertas y los personajes de tu sueño, ¿dónde están? Esa metáfora me encanta. ¿Dónde están esos personajes? ¿La memoria qué es? La memoria es hija del tiempo, y el tiempo no tiene existencia como tal. Eso es una herramienta psicológica que precisamos para manejarlos en este mundo dual, en este mundo tridimensional. Pero no tiene existencia como tal. El propio pasado del que tú hablas, tu historia de ti mismo, es de tu memoria. Si tú no tuvieras memoria, no sabrías nada de lo que eres. Toda la realidad de ti mismo está en función de la memoria que tienes, de lo que crees ser, de lo que crees saber, de lo que te han contado. Pero todo eso que está ahí, siempre es en el momento presente. Solamente hay un presente continuo, que aparece y desaparece cada instante, en un momento que está fuera del tiempo. Eso es. Todo lo demás, no. No hay pasado al que tú puedas llegar y sentarte en el pasado. Tú no puedes degustar, mirar, sentir, abrazar el pasado. Solo en tu memoria, que es hija del tiempo, y el tiempo no tiene existencia. Por lo tanto, solamente hay el momento presente que no tiene nada que ver con la realidad que percibimos de toda la historia contada, sentida, admitida, y que no tiene consistencia. Es todo un producto mental, un constructo mental. Por lo tanto, el silencio, el silencio es el que puede favorecer el desarbolamiento, y la ola que va a llevarse por delante totalmente ese castillo de arena que hemos construido a base de pensamientos y creencias, y que son lo que son, absolutas burbujas. Sí, pero muy útiles. O sea, la cosa está montada, que eso sirve. O sea, que eso tiene sus beneficios. Hay otra charla que damos un mes y otro no, que hablamos, donde podíamos debatir con un poco más de ruido que en esta otra parte, donde queremos favorecer el silencio y favorecer la falta de, si es posible, la falta de enfrentamiento, confrontación, que tiene que ver con aspectos absolutamente mentales, y que son más de lo mismo, para distraerse. El silencio hay que practicarlo para poder experimentar la vivencia, vivencia, de la desnudez, de la desnudez. Y todo esto son siempre que, cuando hablamos de este silencio, todos son metáforas, todos son metáforas. Ninguna palabra va a poder nunca definir con exactitud este silencio profundo del que hablamos. Nunca. Nunca. La palabra, como hemos dicho tantísimas veces, no hace más que colapsar a la onda. ¡Paf! La colapsa. La endurece. La mata. Entonces, el silencio es donde está esa paz profunda. Y que está aquí también. Estoy muy... Bueno, pero esto es un poco un plan de paz. Yo, 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 esto... Ah, parte, como he dicho, que al comentarse, no sé qué. No, que yo estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo yo, hace un rato, sobre que quizá con nuestra gran dificultad hay que en eso, ¿no? Y que tenemos que, como por ejemplo cuando has dicho, es que desde la tercera no podemos ver otra cosa así, ¿no? Claro, tenemos que llegar a algo que es justamente donde no estamos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo vamos a...? Yo muchas veces he pensado que seguramente la vida, la experiencia de esas... Bueno, yo llamo de limitación, ¿no? Que es lo que a lo mejor hacemos de sufrimiento, de dolor, o de tal, o que nos pasa un accidente, que nos pasa... Esas cosas que nos producen un pan. Si no, para eso. Ya cada vez consigues que alguien, un ser como nosotros, que esté identificado con algo, ¿no? Lo sueltes y esté identificado. Y para él es totalmente real. No puedes soltarlo. Entonces, a veces yo creo que la vida nos pone esas... Para que no podamos seguir por ahí y en todas partes le produce ese soltar, ¿no? Entonces, un poco como si una persona llevase una mochila pegada al espalda y la tuviese tan solamente pegada que se hubiese cubierto de piel y que no se da cuenta de que por mucho que se mira, no ve la mochila, pero en realidad la tiene, ¿no? O sea, a lo mejor un día escalando, yo qué sé, se le agarra la piel aunque le duela, se le cae la mochila, ¿no? Y yo creo que es algo así, ¿no? Entonces, no sé, o dices... ¿Cómo se hace de la...? Hay que salir de la mente, pero estás en la mente, ¿no? Desde ella. ¿Cómo vas a hablar de la tercera dimensión desde la segunda? Pues no, es imposible. Entonces... Yo recuerdo aquella obra de Carl Segan que lo hizo en una película por ahí preciosa hace muchos años, los años 70. Hay por ahí vídeos fantásticos de aquella serie. Y trató de plasmar la cuarta dimensión en la tercera dimensión, ¿no? Y, bueno, fue interesante porque hizo un ejemplo de cómo plasmar la tercera en la segunda, ¿no? Y cómo dibujaba la sombra de un cuadrado, la dibujaba en el plano. Bueno, era siempre un intento de conseguir lo que no es posible. Y que da lugar, pues eso, a silenciar, a desnudarse de lo conocido, a desnudarse de lo que nos concibe tridimensionalmente. Que es una concepción, es otro constructo mental, la concepción que tenemos tridimensional de nuestra existencia, de nuestra realidad, de nuestra aparente realidad. Entonces, cuando eso desaparece, y como tú bien dices, ¿quién se va a quitar eso? Yo no me puedo quitar a mí mismo. Es la inteligencia la que lo hace todo. Todo, ya hemos tenido aquí una charla que hablaba sobre el libre albedrío. Y dijimos con fuerza que no, que el libre albedrío no tiene realidad, no tiene consistencia en esta propuesta. De la misma manera que tampoco tiene el determinismo. Porque tanto el libre albedrío es la otra cara del determinismo, como al revés. Si de alguna manera negamos con mucho atrevimiento el libre albedrío, también estamos negando el determinismo. ¿Y qué es lo que hay? Pues hay una desnudez absoluta. Hay una desnudez, una invalidez total de todas las herramientas que queremos tener, y que son herramientas psicológicas que lo más que van a poder hacer es un parche para tente mientras cobro, porque después va a aparecer otra situación. De ahí puede que aparezca esa sensación, esa entrega, ese abandono. Ese abandono, ese dejar de creer que eres el autor de lo que haces para darte cuenta de que es la vida que te mueve. Que es la inteligencia que lo hace todo. Ese ejemplo que tanto me gusta de mi amigo Fidel del poco yo y el todo yo que lo repetiréis siempre. Ese todo yo que puedo ser yo el todo yo y que me ponga aquí el muñequito de poco yo, una marioneta, y el poco yo que somos todos y cada uno de nosotros cree hacer, decir, pensar, etcétera, todo. Pero es la mano que lo mueve. Es el todo yo el que lo mueve, mueve todo. Todo es movido por el todo. Hay una frase que también me gusta muchísimo aquello de que nada es posible sin todo. Nada es todo y cuando digo todo digo todo. No solamente todo lo concebible desde nuestra mente pequeñita sino todo lo demás. Todas las infinitas dimensiones que nos expresan también porque no solamente somos esto que aparece aquí hay infinitas dimensiones por todas partes que nos conforman también como lo que creemos ser. Pues todo ello continuamente está actuando para que ocurra cualquier cosa. Cualquier cosa este gesto mío pues ahora mismo la galaxia entera está actuando para que esto ocurra. Sin el todo nada es posible. Sin el todo nada es posible. Nada, nada de lo que aparece tiene realidad. Lo cual para el personaje es una libertad absoluta. ¿Perdón? Para el personaje es una libertad absoluta. Claro, es una... Tú sueltas las manos cuando esa darte cuenta aparece lo cual hay una interpretación que hemos hablado en muchas ocasiones de ahí se deriva inmediatamente la interpretación aquella de bueno, entonces no hago nada y que todo suceda. No, no vamos a poder dejar de hacer lo que hacemos aunque lo que hagamos sea el no hacer. el no hacer tampoco corresponde a la decisión politiva de un personaje separado. El no hacer también aparece y si en este en este total en este todo que interactúa con todo por aquí tiene que aparecer la de irse mañana de fiesta pues mañana será de fiesta por más que quiera meditar todo aparece fuera de la voluntad del personaje que creemos ser. Entonces no hay responsabilidad de nada. Parece que no la hay. Esa es la conclusión, ¿no? Pues, bueno, de la falta de libre albedrío se deriva a la falta de responsabilidad lo cual puede ser una bestialidad en este mundo en esta película en la que, bueno, parecería como que tenemos que ser responsables. Si en ti aparece si en mí aparece la responsabilidad yo voy a actuar con responsabilidad tal como la entendemos desde aquí. Yo soy, formo parte de un grupo que tiene que ver con la Carta de la Tierra defensores de la ecología de los derechos humanos formo parte activa de ello y ahí estoy porque esto es lo que aparece por aquí y aquí aparece un montón de responsabilidades y compromisos que vistos desde ahí pueden decir oh, este tío que responsable que comprometido está que de cosas hace esas cosas están sucediendo fuera de la capacidad que yo tengo para decir no a aquello porque aquello me impulsa con tal fuerza que me impulsa a seguir haciendo lo que estoy haciendo si yo a veces quiero parar de hacer algo y no puedo cuando estoy muy cabreado o cuando estoy muy malo me gustaría poder tener poder ejercer mi libre albedrío para dejar de estar cabreado para dejar de estar malo para dejar de sentirme mal y no puedo cuando estoy bien quiero estar mal y tampoco puedo estoy bien todo sucede y nada puede ser distinto de como está siendo nada ahí aparece la responsabilidad aparecen los colores aparece la imaginación aparece el odio aparece la vida aparece la muerte aparece el nacimiento aparecen las estrellas todo aparece todo aparece desde la interpretación que hacemos desde fuera parece como que todo esto son cosas separadas que actúan per se pero no cuando lo miremos con un poquito de serenidad desde el silencio puede que aparezca todo ese movimiento de un todo yo que todo lo maneja y el poco yo que no ha vuelto la mirada no ha descubierto aquello que es cree que es cree que existe cree que maneja y ahí está voy a dejar de ser porque ahora no que no que vas a ser y vas a hacer lo que tienes lo que se tiene que hacer lo que la inteligencia demanda en cada instante porque el universo entero está actuando siempre para que ocurra lo que está ocurriendo todo todo cuatrillones de cosas ocurren en nuestro cuerpo cada instante aquí y en el vuestro cuatrillones de cosas que yo no comando mi actuación está en función de la cantidad de azúcar que tengo de cómo dormir la noche de la discusión de la noche cuantísimas cosas que hacen que yo responda de una forma determinada y que tiene que ver con emociones con sentimientos con cosas que han ocurrido a mi alrededor que yo no controlo nada nada no controlo nada y a veces aparecerá la sensación de que controlo y esa sensación aparece aparece como aparecen tantas cosas como aparece la hora que hay que irse bueno pues silencio la palabra confunde la palabra genera confusión malestar inquietud el silencio hace sonreír la bioconda aguda esas sonrisas ese es el silencio que el estado que aparece eso feliz navidad feliz año nuevo 2014 un año bonito y nos vemos el año que viene ¿cómo te llamas? es que en la revista de Concentro no venía tu nombre ok ok